TypeScript desde la versión 4.9 lanzó una nueva utilidad bastante interesante de la cual se ha hablado mucho y vamos a verla en este vídeo, eso es acerca de satisfacer de una forma mucho más útil pues un tipado así que vamos a ver cómo se utiliza, empecemos Así que estoy aquí en mi editor y recuerda que esta funcionalidad solo va a estar desde la 4.9 de TypeScript en adelante Entonces pongamos el siguiente escenario, tú tienes una constante, ahí está y esa constante la vamos a llamar Rotes Aquí cada una de las rotas tú quieres definir que tenga un nombre pero pues que tenga unos atributos por ejemplo que tenga un path que me diga cuál es el path, es decir por ejemplo en dónde está ubicado y segundo un título, por ejemplo si esta es la del out voy a llamarle login page ¿Ok? Y por ejemplo tenemos otra, entonces por ejemplo tenemos register y entonces el path va a ser slash register y digamos que no tiene title Y listo, ok. Si tenemos esto realmente el motor de inferencia de TypeScript va a ser tipado en automático ¿Qué quiere decir? Que aquí me va a decir mira Rotes tiene un atributo llamado out y register y si yo voy a punto out pues me va a dar lo que hay allí, es decir un objeto que tiene un path y un title Es más, si yo voy y le hago otro punto, él me dice claro mira ese out tiene title y path y puedo imprimir el title, ok. Ahora veamos register, register por ejemplo tiene un path y pues ahí está el path del register, pero fíjate que yo no puedo hacer un punto title Es más, aquí ya me da un error, antes de empezar a correrlo TypeScript infiere el error y me dice oye a register tú no le pusiste ningún title así que no tiene lógica ir a llamar a una propiedad que no pusiste Ok, entendiendo esto vamos a entender un montón de cosas Lo primero, ¿qué pasa si yo quiero realmente definir las rutas que tengan pues esta forma, este patrón? Un nombre que sea un string, que tengan un path y un title que sea opcional Es decir, yo no quiero que me rompan esta figura Por ejemplo, yo podría colocar una función y decirle que esto es una row function que recibe un nombre que es un string y retornar el nombre Y esto pues me lo deja, o sea, es parte de una ruta porque no tiene ningún typing Sin embargo, lo que sí me deja por ejemplo es que yo tengo acá rows Tengo aquí la función y me dice pues que yo debo enviarle pues un atributo porque es una función que recibe pues un atributo así que por ejemplo le pongo nicolas Listo, esto está mal pues simplemente title no lo tiene Function realmente sí lo tiene pero realmente rompe con lo que es la definición de una ruta Entonces ahí es donde uno normalmente empieza a crear sistemas de tipos Entonces en este sistema de tipo por ejemplo voy a declarar que es una ruta Entonces le voy a decir mira, una ruta, para mí una ruta lo que debe tener es un path Que es un string y va a tener un title que es opcional y también va a ser un string ¿Ok? Entonces esto es lo que debe tener pues una ruta Sin embargo, fíjate que esto no es una array de rutas Es un diccionario o es un objeto en el cual pues este, el objeto como tal tiene esa forma Pero luego yo lo asigno con un string, es decir, out, register, acá el string fue function Y le agregué pues una función, etc. Entonces aquí podría utilizar otro, otra de las funcionalidades de TypeScript llamada el record type Entonces le voy a decir ok, esta es una ruta pero las rutas van a ser igual a un record Record y recuerda que si no conoces el record type ya tengo también un video de cómo funciona el record Entonces pues puedes ir a verlo Pero básicamente lo que le estoy diciendo es Oye, yo necesito un registro, es decir, un objeto que su clave sea un string Y el objeto que se le agregue sea de tipo route ¿Qué significa? Que si yo tipo esto con routes Esto ya me falla y me dice Oye, tú no puedes declarar un function Porque no tiene la forma, no tiene un string como parte de Pues aquí realmente esto sí es un string Pero esta es una función y pues debería cumplir con un path y un title Entonces aquí ya tengo algo interesante Es decir, debo tener así sea path Pues debo cumplir, debo cumplir con Ponerle por ejemplo function Entonces allí tengo ya algo que hace que no me agreguen cualquier cosa Una función, un número Por ejemplo, digamos que agregué otra cosa como hola Y le agregué un número Y me va a decir, oye, no está permitido Tú lo que tienes que agregar es un route Es decir, algo que tenga un path y posiblemente un title Y su clave tiene que ser string ¿Qué quiere decir que sea string? Pues que precisamente Que precisamente no me van a permitir agregar un número, por ejemplo Yo no puedo agregar un número Aunque aquí me dice Oye, tú tienes que agregar un string No puedes agregar un número como la llave de ese objeto Ok, eso fue de por sí repasar un poco del record Type, pero no como tal el nuevo Pues utilidad de TypeScript Que vamos a empezar a verla Entonces esto tiene una debilidad ¿Cuál es la debilidad número uno? La debilidad número uno de esto O de tiparlo de esta manera Es que básicamente yo puedo Aquí yo empiezo a Empiezo a proteger La forma de declararlo en este bloque de código ¿Sí? Por ejemplo aquí yo agregué un número No me deja Si yo no le agrego un path Por ejemplo, pues no me deja Me dice, oye, te falta algo Porque tiene que al menos tener un path Etcétera O sea, en el momento de declaración Básicamente prevengo muchos errores El problema de esto es que yo pierdo el typing De saber si realmente hay un objeto con ese valor ¿Qué quiere decir esto? Fíjate que si yo hago lo siguiente Roads Punto lo que sea Y es un string Él básicamente no me alerta de nada Él no me alerta absolutamente de nada Fíjate que antes de roads Sí Aquí fíjate que él me dice Oye, pues Title no existe Hay un error ahí Este key no existe Porque lo estamos definiendo como una constante Pero el problema es que Pues puedo agregar cualquier cosa Que no haga parte de la figura ¿No? Recuerda que yo puedo entonces poner cualquier cosa Y él me lo aceptaría Sin embargo Si lo empiezo a tipar Si le pongo roads Ahora Me protege en el momento de la declaración Pero Pierdo todo el typing Aquí Yo pues no me alerta Que esta llave no existe No está declarada Y no me dice absolutamente nada Es más Puedo hacer esto Y luego pues Luego me va a dar una falla Porque pues Obviamente esto no existe Ok ¿Cómo se cura esto? Precisamente Parte de eso Es decirle Que no lo haga de esta manera Sino que Este objeto Tiene que satisfacer A este tipado Y ahí es donde utilizamos Este nuevo operador Y le decimos Oye Tienes que satisfacer A Las rutas Routers Ok Fíjate que aquí Ahí si tengo las dos ventajas Es decir Si incluye un valor Que no pertenece a la forma De un routing Me avisa Pero también Fíjate que acá Acá Me está diciendo Oye El register no tiene title Y tampoco hay una propiedad Llamada SD Pues bueno Esta Digamos que Sea una nueva ruta Llamada admin Esa no existe Me dice Oye La propiedad title No existe en register Y tienes razón No existe La propiedad admin Ni siquiera existe Así que te va a dar falla Y además de eso Pues me permite igual A la hora de declararlo No agregar un valor Que no pertenece A la forma de un route Porque los únicos Que deben ser aceptados Es el path Y un title Como opcional Como por ejemplo Este Es más Si yo le agrego Un número Fíjate que no Porque tiene que ser Un string Entonces esto es Register Y entonces Ahí es donde Este cumple Como con una intersección Entre las dos Con una constante Tenía como un fuerte tipado Aquí Pero internamente Al momento de asignar Los valores Podía romper El valor de una ruta O lo que se considera Una ruta Que tenga un path Y un title Y si yo lo pongo Desde acá Pues lo puedo empezar A declarar Y me va a tipar Pues al momento De empezar a declararlo Pero pierdo el tipado En este punto Entonces de esta manera Pues ya puedo Tener lo mejor De los dos mundos Aquí me avisa Que no hay ninguno Llamado admin Y esa es una gran utilidad De este nuevo operador Ahora ¿Quieres ir un poco más allá? Fíjate lo siguiente Fíjate en este hack Ok Fíjate que aquí Voy a Ingresar Esa ruta Admin Entonces aquí Como ya tengo Lo mejor de los dos mundos Es decir Yo no puedo ingresar Cualquier valor ¿No? Me dice Oye Ese valor no existe No es parte de una ruta Tienes que tener un path Entonces aquí le agrego el path Y entonces Le digo que esto es Es base admin Entonces fíjate que aquí Como tengo lo mejor de los mundos Aquí también me avisa Oye De punto admin Realmente no existe Esa propiedad llamada Bla 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 Sino que pues existe Una propiedad llamada path Porque esa fue la que fue definida Entonces recuerda Tengo lo mejor de los dos mundos Sin embargo hay algo muy interesante Que se puede empezar a unir Y es lo siguiente Por ejemplo Title Si tú miras aquí Dice que es un string Acá también dice que title es un string Y que path es un string Eso es correcto Eso es verdadero Es decir Pues realmente Path es un string Path es un string Todo bien Ok Pero te pongo el siguiente caso Y esto sí Depende de cómo lo utilices Entonces Por ejemplo Si yo hago esto Y le digo que Title es igual a No sé Slash Slash Register Este if Pues tiene sentido Porque el title Es un string ¿Qué quiere decir? Que title Pues va a evaluar El string que hay aquí Y me va a decir Si es igual al register Es más Aquí me dice que false Es decir Pues realmente no Porque si yo lo imprimo Es más Imprimámoslo Imprimamos en este momento A title Ahí está Me dice que Ah bueno Y es más Imprimamos el path Que es el que Vamos a poner Entonces el path es out Obviamente no es igual Igual a register Es más Así yo le hiciera Un triple igual Igual sigue siendo False Entonces Tú puedes utilizar El sidewise Y realmente Está muy bien De esta manera Pero aquí te voy a enseñar Un truco De unirlo ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres proteger Esta forma En la que fue creada Y realmente Esto no va a cambiar Es decir Va a ser constante Y tú no vas a permitir Modificaciones Sino que Una vez creado Y asignado el valor Pues ese es el que queda Puedes agregar Lo siguiente Y te va a tener Un typing Mucho más estricto Es decir Puedes agregar Un ads Cons Y además de eso Utilizar el satisfies Entonces fíjate Que aquí Ya te da Un error De alerta Y es decir Ok El path Va a ser out O sea Fíjate que ya no es string No dice que es string Dice el valor Ya no te dice Oye Eso va a ser un string De datos Y no sé cuál es Simplemente sé que es un string Acá ya tiene el valor El valor es out Entonces no tiene sentido Hacer Si el valor es una constante Porque lo volvimos constante Pues igualarlo a register Porque nunca va a ser igual Porque pues ya sabemos que Pues out es out O sea La única forma que Esto de true Es compararlo con out Y ahí no habría problema ¿Por qué? Porque esto va a ser una constante Y no lo voy a cambiar Es más Al volverlo constante Yo no permitiría Modificaciones Como por ejemplo Cambiar Esto no se puede Porque pues se volvió constante Al tú agregarle esto Pues haces que Ningún atributo de aquí Se pueda cambiar Una vez definido Ya queda así Por ende tienes un typing Más estricto No solo del tipo de datos Sino directamente Qué valor tiene asignado Entonces esto puede ser Bastante útil Precisamente para muchas cosas En la cual Una vez definido No quieres que cambie Y no necesitas Hacer validaciones De tipos Porque ya sabes Cuál es el valor Entonces esto es una gran unión Sin embargo Si si quieres dinamismo Pues puedes quitarle Este ads cons Y pues simplemente Ya podrías hacer Modificaciones Y en este caso Si tocaría O sería válido Hacer una comparación De strings Porque no sabemos Qué valor tiene Puede cambiar En cualquier momento Entonces toca Hacer el cambio Entonces esto es una Gran funcionalidad De satisfacer Y recuerda Puedes unirlo Con el const O simplemente Usarlo de esta manera Y con eso Puedes tener Buen typing A la hora de declarar Pero también A la hora ya De usar ese objeto Entonces Hagamos un resumen Si tú declaras Un diccionario De rutas De la siguiente manera TypeScript Te alerta De algunos errores Por ejemplo Que admin No tiene title Es correcto Admin no tiene title En el momento De la definición Y es capaz De alertarte Que no existe Una ruta llamada Nuevo O New Es decir No tenemos Esa ruta Dentro de la declaración Sin embargo Si lo hacemos De esta forma Realmente podemos Asignar cualquier cosa Porque no tiene Una restricción Podríamos Asignar Una función Como lo estábamos viendo Una función Y el Sin problema Me dejaría Hacer este tipo De asignaciones O hasta por ejemplo Agregarle otro valor A A los valores De ese diccionario Entonces normalmente Lo que haríamos Es protegerlo Con Typing Si hago Tipado De esta manera Ya me protegería Al momento De la declaración Sin embargo Al tiparlo De esta manera Pierdo De alguna manera La alerta Fíjate que Admin No tiene title Pero el me dice Como si Si estuviera Y también No me dice Ningún error Acerca de new Como ahorita Lo teníamos Anteriormente Pero por ejemplo Si me haría Punto Por ejemplo Si pregunto Register Punto title Si obtengo El valor Ahí está Pero de new Y de admin Punto title Perdí Esa inferencia Que me hacía TypeScript Al momento De que me alerta Que esos valores No existen Sin embargo Está tipado Y lo protegemos En el momento De declarar En el momento De declarar Pues no me permite Hacer ningún Tipo de error Sin embargo Con el Satisfice Ahora lo que tengo Es La unión De estas dos cosas Podría Declararlo Como constante Y ahí está Entonces Si lo hago De esta manera El ahora si me dice Que title No existe Que new No existe Y además De eso También tengo Una forma De decirle Que no Me ingrese Valores Que rompan Con este type Y ya Eso es todo Por el video De hoy Recuerda Suscribirte A este canal Déjame en los comentarios Que tal Te pareció Esta nueva Funcionalidad Y tener Lo mejor De los dos mundos Y tener Un tipado Muy interesante Estricto Y flexible Dentro de tu Desarrollo Dentro de tu software Recuerda Que types Que puedes reducir Solo por hacer Inferencia De tipado El 15 Puede reducir El 15% De bugs Dentro de tu sistema Así que Recuerda Suscribirte Porque subo Bastante contenido Respecto Al tema También Recuerda Tengo Un curso De typescript En platzi Realmente Tengo Tres cursos En los cuales Vamos de básico Luego funciones Muy avanzadas Como de este tipo Y también Empezamos a hacer Promociones en Tarjetos Así que Te invito A mis cursos De typescript En platzi Recuerda Me puedes seguir En instagram Como nikobites Y también En twitter Como Arroba Nikobites Así que Nos vemos En la próxima Música 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 Música